Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestras noticias de hoy son Hand Ercel y Demet Özdemir a se decía que Demet Özdemir estaba celoso de Hand. Ercelin de hecho, se demostró que la persona que causó la separación de Keran Bursin y Demet Özdemir era Demet Özdemir. Entonces, que respondió Hand Ercel a estas actitudes de Demet Özdemir, estoy detallando el Newsdo no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. Manojo de destellos de la descripción de Hand Ercel Özdemir. Dos amigos cercanos, Hand Ercel y Burku Özdemir, fueron vistos anoche en Bellolu. Ercel respondió a la acusación de que estaba enamorado de Demet Özdemir. Aquí están los detalles, según Tolga Aslan de Abertürk, Hand Ercel. Habló por primera vez sobre su nuevo proyecto, que se espera que se lance en Disney+. La hermosa actriz dijo, todo está todavía en la etapa de conversación, le diremos si algo está claro hizo sus declaraciones. Tal cosa podría ser. Demet Özdemir, que se enteró de Demet Özdemir, descargó su ira sobre Hand Ercel y dejó de seguirlo en Instagram. Supuestamente, la razón fue que Hand Ercel, que está afiliada a la misma empresa de gestión, recibió más ofertas de serie. Según las noticias, Ercel dijo, podría ser algo así, reaccionó diciendo las afirmaciones de su hermana mayor, Gamze Ercel, de que rompió con su novio Keran Bursin, que no estaba en la celebración del cumpleaños, quedaron sin respuesta. Hand Ercel respondió de esta manera y que piensas al respecto, estoy esperando sus comentarios. La afirmación de que Demet Özdemir separó a Keran Bursin y Hand Ercel, esta afirmación también enfureció a los fans de Hand Ercel. Ya no hay vuelta atrás. Se supo que Ercel y Bursin se separaron la semana pasada. Supuestamente, Keran Bursin se involucró con su círculo íntimo para reconciliarse con Ercel, mientras que Hand Ercel dijo a sus amigos que ya no hay vuelta atrás, se ha terminado por completo. Hand Ercel, la semana pasada su hermana Gamze Ercel fue a Sapanka para celebrar su cumpleaños y el cumpleaños de su amante Keran Bursin no escapó a la atención de sus fans. El proyecto digital de Keran Bursin y Demet Özdemir causó una crisis. Por otro lado, se afirmó que Demet Özdemir, uno de los dos que trabajaba con la misma empresa de gestión, estaba celoso porque todos los trabajos fueron a Hand Ercel primero. El hecho de que Demet Özdemir dejara de seguir a Hand Ercel en las redes sociales había reforzado sus afirmaciones de que estaba celoso. On the previous day, a new allegation was raised. Supuestamente, Demet Özdemir y Keran Bursin interpretarán los papeles principales en una serie que se emitirá en una plataforma digital. Hand Ercel, porque no lo sé. Hand Ercel, que se enteró por los periódicos de que estaría en el mismo proyecto que Özdemir, se enojó y le preguntó a su amante Keran Bursin, que vino a su casa, porque no lo sé. Iba a enterarme de esto en los periódicos, dijo, enojándose. De acuerdo con lo que se dijo en el backstage de la revista, yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar se sugiere que Bursin, quien respondió, se ha abierto entre él y Hand Ercel por esta razón. Es por eso que una explicación de Demet Özdemir es expected y es el fin de la news do. No olvides verlo hasta el fin.